Vamos a hablar ahora de la educación también, de la vuelta a clases del 15 de marzo, de la presencialidad, pero también de la discusión paritaria. Recordamos que hoy es el turno de los estatales, pero los docentes en las escuelas ya están votando por la propuesta del gobierno provincial de una política salarial que contempla un aumento del 35% a lo largo de este 2021 con revisión en octubre. Samantha Veloso es delegada de AMSAFE en la Escuela 568 General José de San Martín y tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Gisela? ¿Qué tal? Un gusto. Samantha, contanos cuáles son las mociones que están votando en las escuelas del Departamento de la Capital. Bueno, estamos votando dos mociones. Una es la de aceptación de la propuesta del gobierno y la otra es de rechazo y paro por 48 horas en la primera semana del 15 y la segunda semana del 22. ¿Y cómo va la votación? Están votando desde ayer a la mañana y hay tiempo hasta hoy a las 14 horas en todas las escuelas. Votan todos los docentes, tanto afiliados como no afiliados, reemplazantes, titulares, jubilados. Así que se van a escuchar las voces de todos los docentes que van a emitir su opinión en el voto. Los docentes que estamos yendo a las escuelas estamos votando de manera presencial y quienes no, porque están tomando alguna licencia o los docentes jubilados pueden hacerlo de manera virtual. Así que eso es importante destacar porque en realidad todos vamos a tener la oportunidad de decidir si iniciamos las clases con esta propuesta o si mantenemos un plan de lucha. Es importante justamente que participen todos y hoy la modalidad virtual no puede quedar afuera y mucho menos en una instancia como esta. Claro que sí, así fue como se hizo todo el 2020. Todas las discusiones, las reuniones que se hizo, las decisiones que se tuvieron que tomar, se consultó a todos los docentes de manera virtual y ahora este 2021 con esta posibilidad de volver a las escuelas, podemos hacerlo de manera presencial, mediante planilla, emitiendo su voto o de manera virtual también para quienes no lo puedan hacer presencialmente. Y en general, ¿cuál es el ánimo? Hay ánimo de participación, estamos además volviendo a la presencialidad, es todo nuevo, esta nueva normalidad a la que tenemos que acostumbrarnos, pero ¿cómo es el nivel de participación, al menos en tu escuela, que nos sirve como reflejo? Sí, todas las docentes están participando, incluso docentes jubiladas se han comunicado, hemos recibido los mensajes de WhatsApp de compañeras y compañeros que no están asistiendo, así que la verdad que es importante la consulta de todos, están participando todos los docentes. Y hay ánimos de volver, en estos días estuvimos volviendo con los grupos de séptimo y ellos nos planteaban la necesidad de volver, la importancia de aprender en la escuela junto con los docentes y esto hace que uno se entusiasme más y realmente tenga ganas de volver. Y como delegada, ¿qué le transmitieron los dirigentes en torno a lo que fue la última reunión paritaria y esta propuesta del gobierno? Y hay voluntad de aceptación, creemos que es una de las ofertas que nos puede llegar a favorecer, de aceptar, también se prometió desde el gremio continuar exigiendo estos puntos que fueron discutidos en paritarias para que se cumplan a lo largo de todo el año, como una vuelta también a reunirse con el gobierno para discutir estas sumas que ofrecieron como concursos de titularización, traslados y demás buenos puntos que se fueron hablando. En realidad sí, es una propuesta integral en el caso de los docentes porque no solo abarca lo salarial, sino también condiciones laborales que vienen reclamando desde hace tiempo. Claro, así es. En caso de aceptarse la propuesta, se estaría beneficiando a los docentes que podrían titularizar, acceder a su puesto de trabajo fijo, sería, a la estabilidad laboral. También a aquellos docentes y docentes que decidieron trasladarse de escuela, se estaría cumpliendo con esto. Y además a los docentes reemplazantes que durante el año 2020 no pudieron acceder a un reemplazo, a un trabajo, a su primer trabajo, a reemplazos. Y con de aceptarse la propuesta, se estaría, bueno, posibilitando esta vuelta de los reemplazantes también a las escuelas. ¿Tenés una visita? Tengo una visita acá, estoy en casa todavía. Sí, estamos participando de la jornada institucional por la Semana Federal para la Vuelta a la Presencialidad. Es una jornada que se está llevando a cabo en todas las escuelas, también una capacitación desde el Ministerio. Así que, bueno, lo vamos a hacer de manera virtual en mi escuela para que justamente puedan participar todas las docentes. Y así que, bueno, por eso estoy acá, sí, estoy acá con visita. Está bien. Y contame cómo es esto de esperar el 15 de marzo, porque no es un inicio del ciclo lectivo normal. No va a ser igual que otros. No, no va a ser igual que otro. Nos estamos preparando con mucha ansiedad, con mucha esperanza. Las familias están ansiosas y nos preguntan, pero bueno, estamos un poco demorados porque tomar decisiones de este tipo no es fácil. Así que, bueno, preparamos grupos, preparamos burbujas de alumnos. Es decir, estamos regrupando a los alumnos de un grado en dos grupos para que uno vuelva la primera semana de clase del 15 y la otra la siguiente semana del 22. Estamos preparando las aulas, acondicionando en cuanto a la higiene. Bueno, por suerte en mi escuela están las condiciones dadas para volver. Tenemos los nuevos lavatorios, el alcohol, las toallitas de papel. Estamos, la verdad, que preparados, ansiosas. Ahora, hay clima de volver, queremos volver, necesitamos volver a la escuela. Tanto docentes como alumnos, que es lo que nos plantean. Extrañan la escuela, sus compañeros. Extrañan aprender con la docente. Nos decían los grupos de séptimo que no es lo mismo aprender en casa que en la escuela, donde tienen el aceño que enseguida les explica un tema que no comprenden, o que pueden aclarar una duda, o que pueden conversar con sus compañeros sobre los temas que estamos trabajando. Así que esperamos que pueda hacerse efectivo esta vuelta a la escuela, a la presencialidad, y con todos nuestros alumnas y alumnos. Es que la escuela es eso, es lo que realmente contiene a los chicos, lo que necesitan, y lo que la familia también les permite hasta organizarse en su vida cotidiana. Por eso la necesidad de volver, y además porque para ustedes seguramente el contacto con los chicos es prácticamente las pilas de todos los días. Sí, así es. Si bien en el 2020, mediante la virtualidad, estuvimos trabajando con todos, estuvimos llegando a sus hogares con actividades a través de los celulares, no es lo mismo el estar frente al aula, el estar cara a cara, el poder escucharlos, el poder estar ahí dentro del aula participando, el conversando, aprendiendo juntos, y eso es importante, aprender juntos con sus compañeros, con sus pares, y con una docente que puede guiar la clase. Y las familias no ven eso también, muchos han planteado la angustia que han sentido durante el 2020, con esta pandemia, con esto de aprender en las clases, sus hijos, sus hijas desmotivados, sin ganas, y al volver a clases, ahora, repito, lo vemos con séptimo, vemos ese entusiasmo, esas ganas de aprender, todos quieren participar, todos quieren leer, todos quieren hacer todo, porque la verdad que se nota que es necesario estar en las clases, estar en la escuela, estar juntos en las aulas. Ni más ellos, que ya se era el último año, ya se iban. Bueno, mensaje para los papás, Samantha, porque hay ansiedad, es cierto, decíamos ayer que en la mayoría de las escuelas hay plenarias, mañana, donde van a terminar de definir los horarios, pero hay que tener un poquito de paciencia, ¿sí? Prepararse porque te puede tocar el 15 o el 22, eso seguro. Así es, y con nuevos horarios, porque como la jornada va a ser reducida, así que algunos van a ingresar de acuerdo a la modalidad de cada escuela, un ratito después de lo que ingresaban normalmente, se van a retirar un rato antes, pero sí, bueno, agradecemos a los papás que se preocupan y que preguntan siempre a ver cómo vamos a empezar, cuándo, pero bueno, les recomendamos que traten, bueno, de llevar lo mínimo y indispensable en la mochila, que les cuenten a los chicos que vamos a volver, pero con algunas diferencias, ya no vamos a poder jugar con el compañero como jugábamos siempre, vamos a tener que mantener un distanciamiento, eso de prestarnos la goma, el lápiz, el sacapunta, ya no va a ser posible, pero siempre lo conversamos y decimos, es una cuestión de solidaridad esta vez, no voy a ser egoísta por no prestar el lápiz, sino que al contrario voy a estar cuidando a mi compañero, a mi compañera, porque, bueno, es importante mantener el distanciamiento, tener el barbijo siempre, no se olviden los barbijo, les decimos a las mamás, a los papás, tengan el puesto y además uno de repuesto en la mochila siempre, pero bueno, que no tengan paciencia, si entre hoy y mañana vamos a estar informando bien cómo va a ser este retorno. Samantha, muchísimas gracias, la verdad que hasta nos contaste esto, que es muy interesante pensando en la vuelta a clases, porque específicamente nos diste prácticamente en qué condiciones va a ser, así que como un protocolo, un manualcito para tener en cuenta ya a los papás en casa, que tengas un muy buen día, ¿y cómo se llama la gatita o el gatito? Se llamaba Rayo McQueen porque pensó que era un macho, mi hijo pensó, y es una nena y se llama Michina. Ah, bueno, saludos a Michina entonces. Gracias, Samantha, que tengas un buen día. Gracias.